Hola a todos, hoy les voy a narrar un cuento que se llama Dormir sin Miedo. Este cuento es de Laura Pasos y las ilustraciones son de Marta Moreno, editorial Timunmas. Espero que lo disfruten. Dormir sin Miedo, de Laura Pasos Nina tiene los ojos azul claro y su pelo refleja todos los tonos de amarillo. Como si tuviese destellos de sol y es fino, muy fino, como ella. Le encanta subir y bajar escaleras, buscar caracoles en el jardín, escalar y beber agua con gas. Es una niña risueña y valiente, pero cuando llega la noche y se apaga la luz de su mesita, el señor miedo se cuela por una rendija de su cuarto, se sienta en la esquina de su cama y no la deja dormir. El señor miedo se aburre por las noches, por eso le gusta colarse en las habitaciones de los niños y las niñas y hacer travesuras para que pasen la noche despiertos con él. Unas veces los molesta haciendo ruiditos. ¡Cling! ¡Cling! Otras proyectando sombras que parecen monstruitos. Y otras haciendo que sus amigas, las pesadas pesadillas, vengan a molestar mientras duermen. Nina había probado muchas cosas para que el señor miedo desapareciese. Revisar bien la habitación para asegurarse de que no estaba allí. Cerrar fuerte los ojos y no hacerle caso. Meterse bajo las sábanas y hacerse la dormida. Pero el señor miedo siempre estaba allí. Y ella quería dormir sin miedo. Como Nina era muy valiente, decidió que ya estaba cansada de que el señor miedo viniese cada noche. Y a la mañana siguiente, mientras desayunaba, les contó a sus papás lo que sucedía y les pidió ayuda. Los papás de Nina escuchaban atentos todas las cosas que el señor miedo hacía por las noches. Y mientras el papá untaba una tostada, dijo ¡Ya sé! Él, que había viajado por todo el mundo en bicicleta, conocía un remedio que le había enseñado un sabio budista. Que consistía en hacer un ritual mágico antes de dormir, para que los miedos encogiesen. Buscó en el baúl de los viajes y encontró las instrucciones. Si las seguían al pie de la letra, Nina tendría a su alrededor una luz invisible, como un aura mágica, que haría que el señor miedo se hiciese diminuto. Esa misma noche, pusieron el ritual en práctica. El papá de Nina le explicó punto por punto lo que deberían hacer. Momento Zen Después de cenar y bañarse, crearemos un ambiente de calma, bajaremos las luces de la casa, apagaremos las pantallas y pondremos una música tranquila. Ritual mágico Toda la familia se reunirá en el salón y hará una serie de posturas mágicas durante 15 minutos. Buenas noches. Nos despediremos con un fuerte abrazo y un beso y nos iremos a la cama. Por la noche, el señor miedo se coló, como siempre, por una rendija. Y al ver el resplandor de Nina, ¡pluf! se volvió diminuto. Aunque seguía allí, ya no podía molestar, así que para conseguir que Nina estuviese despierta, proyectó sombras en la pared que parecían fantasmas. A la mañana siguiente, Nina contó a sus papás lo que había sucedido. Y la mamá de Nina, que conocía muchas recetas ancestrales de su abuela, dijo, ¡Ya sé! ¡Haremos un spray espantafantasmas! Rebuscó en las alacenas de la cocina y encontró el diario de recetas de la abuela. Receta espantafantasmas Un bote de spray Un vaso de agua templada Sumo de medio limón Una cucharada de canela en polvo Mezclarlo todo mientras decimos en voz alta ¡Plis plas! Este fantasma ya no viene más Esa noche tras el ritual mágico fueron a la habitación de Nina y la rociaron con el spray espantafantasmas mientras decían las palabras mágicas ¡Plis plas! Este fantasma ya no viene más Cuando Nina comenzaba a dormirse el señor miedo se coló igualmente por una rendija pero se dio cuenta de que ya no podía hacer sombras en la pared con forma de fantasma Así que decidió invocar a sus amigas las pesadas pesadillas Pegó un silbidito y las pesadillas aparecieron por debajo por debajo de la alfombra como eran muy pero que muy pesadas no dejaron a Nina dormir Al día siguiente mientras desayunaban Nina les contó a sus papás lo que había pasado y se pusieron a pensar Ya sé Cazaremos a las pesadillas en un álbum para que no puedan salir de allí Para ello Nina tenía que dibujar cada una de ellas Ponerle un nombre y escribirla Esta es Margarita la monstruita que tiene las orejas grandes y las manos pequeñitas Este es Eduardo el monstruito que tiene los ojos pequeños y los dientes largos Esta es Inés la monstruita que tiene mucho pelo y le huelen los pies Esa noche tras el ritual mágico echar el spray espantafantasmas y revisar el álbum de pesadas pesadillas Nina se fue a dormir convencida de que el señor miedo ya no podría hacer nada más para molestarla Como todas las noches el señor miedo se deslizó por la rendija e hizo todas las cosas que sabía para despertar a Nina Saltó en su cama pero como era tan pequeño no lo consiguió Intentó hacer fantasmas con las sombras pero con el spray no podía Llamó a sus amigas pesadas pesadillas pero estaban atrapadas dentro del álbum Así que el señor miedo se puso a llorar en un rincón No podía hacer que Nina se despertase y estaba muy triste porque tenía que pasar la noche solo Entonces Nina se despertó con el ruido y descubrió al señor miedo sentadito en un rincón llorando desconsolado Veo que estás muy triste señor miedo ¿Puedo hacer algo para que te sientas mejor? Preguntó Nina Me siento muy solo por las noches Explicó el señor miedo No consigo dormir y no tengo a nadie con quien pasar el rato Es tan aburrido Ah Entonces entras en las habitaciones de los niños porque no puedes dormir y no sabes qué hacer Sí Eso es Si pudiese dormir ya no tendría que molestar a nadie Nina se quedó pensando un rato y dijo Ya sé Necesitas una cama Nina decidió darle al señor miedo una camita que tenía para jugar con sus muñecos hecho con una cajita de cerillas El señor miedo muy agradecido le dio un fuerte abrazo a Nina y de un salto se metió en su camita Nunca había tenido una cama para mí Qué bonita y qué cómoda Por fin podré dormir y soñar cosas bonitas como los niños Así que el señor miedo se metió en su camita bajo la cama de Nina y ella por fin pudo dormir sin miedo Este hermoso cuento tiene mucha información y algunos tips y consejos para las familias Mensaje para las familias El sueño es tan importante para nuestro cuerpo como la alimentación Al igual que nos preocupamos de que los más pequeños lleven una dieta saludable deberíamos tratar de conseguir que disfruten de un buen descanso Los últimos estudios nos indican que los niños pasan un 40% de su infancia durmiendo Como dice Matthew Walker en su libro ¿Por qué dormimos? Somos social organizativa económica física conductual nutricional lingüística cognitiva y emocionalmente dependientes del sueño por lo que es muy importante garantizar ese descanso En este apartado mi intención es dejarles herramientas específicas para que puedan mejorar ese descanso de una manera sencilla Espero que hayas disfrutado de este hermoso cuento Que te ayuden sus tips y consejos para dormir sin miedo Escrito por Laura Pasos Ilustrado por Marta Moreno Lo narre con mucho cariño CQ Andrade Nos vemos en el próximo video Un abrazo